Somos hombres y mujeres libres, familias, mujeres y niños libres. Y es muy importante, esto es muy importante, que nosotros mismos estemos al pendiente de no caer en ningún tipo de provocación, amigos y amigas. Sabemos que hay quienes le apuestan a la violencia, sabemos que hay quienes le apuestan a la confrontación, pero también debemos de dejar muy claro, muy claro que la voz de acción nacional siempre ha sido por la paz, por la no violencia y por la institucionalidad. Y eso lo vamos a demostrar el día de hoy, amigos y amigas. Y eso es lo que vamos a pedir, por esa voz libre, por esa voz estetosa, pero con esa voz en paz, amigos y amigas.